Hola, hola mis niños, mis niñas, mamitas, ¿cómo están? Les saluda su Miss Indira y también estoy acompañada por mi amiguito que también les va a saludar. Hola niños, hola mamitas, papitos, bienvenidos. Muy bien, nos hemos saludado porque hoy día vamos a aprender algo nuevo también para ustedes. Muy bien chicos, también voy a invitar a mi ayudante, a Leandrito, que también me va a ayudar en este video. Buenos días Leandro. Buenos días. Hola amiguitos, muy bien. Leandrito, vamos a empezar realizando algunos movimientos del cuerpo. O mejor dicho, señalando algunas partes de nuestro cuerpito. Hola, tú también, muy bien. A ver, Leandrito, nos tocamos los ojos. A ver, nos tocamos los ojos mirando para allá. Ahí está. ¿Cuántos ojos tienes Leandrito? Dos. Dos, muy bien. Ahora nos tocamos la nariz. ¿Cuántas narices tenemos? Dos. Dos narices. Y uno. Es que Leandrito quiere hacer una broma para ustedes. Muy bien. Ahora nos tocamos la boquita. ¿Cuántas bocas tenemos? Una. Una. Muy bien. Ahora nos movemos los hombros. A ver. Muy bien. Moviéndonos. ¿Cuántos hombros tienes Leandrito? Dos. Dos. Muy bien. Chicos, y ustedes también en casita. Haciendo lo mismo. Ahora levantamos los brazos. Una. ¿Cuántos brazos tenemos? Dos. Dos brazos. Ahora, a ver, los dedos de la mano. ¿Cuántos contamos los dedos de la mano, Leandrito? Una. Mirando para allá anda contando. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Ahora cuenta todos los dedos de tus dos manos. Mirando para allá, los amigos. Empieza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien. ¿Cuántos dedos tenemos, chicos? Diez. Muy bien. Diez dedos. Nueve tus deditos. Muy bien. Entonces, chicos, hoy día vamos a ver algo muy importante para ustedes. Vamos a ver nuestro propósito. Muy bien. Gracias, amigo que me has acompañado. Y ahora me quedo con Leandro, ¿ya? Muy bien. Pero tú puedes estar a un costadito mirándome. Vamos a ver nuestro propósito para hoy. Bueno, lo pego acá para que ustedes lo vean. ¿Qué dice? Contamos nuestras prendas de vestir del 1 al 10. Muy bien. Vamos a contar nuestras prendas de vestir del 1 al 10. Muy bien. Entonces, empezamos. Leandro, he traído algo. Una cajita. Vamos a ver qué hay. ¿Qué te parece? ¿Lo destapamos? Sí. A ver, saca, saca, saca esto. A ver. Muy bien. Ahora, lo destapamos. Ábrelo. Vamos a ver qué hay. Abre acá. Muy bien. Vamos a ver qué hay. Muy bien. Están, ¿qué dice acá? Las prendas de vestir. Las prendas de vestir. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué prendas de vestir hemos traído. Miren, tenemos nuestras prendas de vestir. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué dice ahí? Vamos a contar de 1 hasta el 10. Muy bien. Entonces, empezamos, Leandro. Vamos a ver. A ver. Vamos con las medias. A ver. Cuenta. Y vas colocándolo allí. 1. 1. Sigue. 2. Muy bien. Sigue. 3. Ajá. 4. Bonito, bonita. Muy bien. ¿Qué más? 5. Muy bien. Sigue. 6. Ajá. 7. Muy bien. 7. Sigue, sigue. 8. 8. 9. ¿Qué más? 10. Muy bien. ¿Cuántas medias hay? 10. Muy bien. Hay 10 medias. Chicos, ustedes también lo vieron, ¿no? Hay 10 medias. Acá también tengo uno, algo más para contar. Muy bien, vamos a ver, ¿qué tengo acá, Leandro? ¿Qué son? ¡Colos! ¡Colos! Vamos a leerlos, a contar, perdón, los colos. Empezamos. A ver. Ya, ábrelos así para que los vean. Uno. Ya, uno ahí. Uno. Muy bien. El siguiente. Para que te escuchen. Dos. Ya. Muy bien. El siguiente. El siguiente. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Tres. Muy bien. Ahí, bueno. Ya. El siguiente. Cuatro. Ya. Muy bien. Cuatro. Y encima, no importa. ¿Y? Cinco. Ya, colócalo ahí. Cinco. ¿Cuántos polos hay, chicos? Muy bien. ¿Cuántos polos hay, Leandro? Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Cinco polos. Muy bien. Y también tenemos dos acá. A ver. Uy, ya dije dos. A ver. ¿Cuántos hay, cuentan? Uno, dos. Ajá, había dos. Muy bien. Acá hay dos. Muy bien. Entonces, chicos, hemos contado, estamos contando nuestras prendas de vestir. ¿Cuántas medias hubo? Hubo diez. Diez medias. ¿Cuántos contaste de polos? ¿Cuántos polos hay? Cinco. Cinco polos. ¿Y cuántas? Dos. ¿Cuántas? Dos. Dos. Muy bien. Una, dos. Ahora, vamos a jugar un poquito más, un poquito más con estas prendas de vestir. ¿Qué te parece, Leandro? A ver, lo coloco un ratito acá. Sí, jalas tres medias. A ver, jala tres medias a un costadito. Uno, dos, tres. Ahora, cuéntame cuántas medias hay acá. ¿Cuántas medias? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántas medias quedaron? Siete. Siete. A ver, jala dos más. Dos más. Vamos a jugar al conteo, chicos. ¿Cuántas están quedando allí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. A ver, jala tres. Tres más. Ya. ¿Cuántas quedaron? Uno, dos. Dos. Muy bien. A ver, pon cuatro medias allí. Coloca cuatro medias de nuevo allí, contando muy bien. Dos. Ya. Sigue. Tres. Ya. Cuatro. Muy bien. Ahora cuenta, ¿cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Hay ponle dos medias más. Y sigues contando. Uno. Ahora, ¿cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Se dan cuenta lo importante que es contar, chicos. Podemos contar quitándole, ¿no? O también sacando algunas cosas, pero lo importante es que yo cuente hasta el número diez, chicos. Ustedes también pueden estar jugando en su casita. Ya, yo me acuerdo con objetos, recuerdan, con sus juguetes. Yo les he visto, chicos, cuando ustedes han realizado sus conteos y me ha gustado muchísimo. Y hoy día, pues, hemos, estamos realizando el conteo de nuestras prendas de vestido. Entonces, de repente decimos, aumentale dos politos al costado acá. A ver, aumentale dos politos ahí para que cuentes en total cuánto hay. Aumentale dos polos ahí. Coloca al costadito dos polos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ay, diez prendas de vestido. Ustedes saben que todo esto son prendas de vestido, ¿no? Entonces, hoy día hemos jugado con esas prendas de vestido. Ahora, chicos, tengo mi papelote en donde vamos a colocar, voy a colocar las, ¿no ven qué tengo acá? ¿Qué tengo acá, chicos? Tengo una cajita, miren. Tengo acá algo. Tengo acá unas siluetas de prendas de vestido. Y vamos a ir también colocando acá para contar, ¿ya? Vamos a ir contando, vamos a ver cómo contamos del uno hasta el diez, ¿ya? Muy bien. Entonces, empezamos. A ver, tú me vas alcanzando. Me voy colocando con... Y ya, 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 alcánzame, muy bien. Vayan contando ustedes, chicos. Alcánzame. Cuente. Uno. Ajá. Dos. Sigue, sigue. Tres. Muy bien. ¿Qué más? Cuatro. Muy bien. Cinco. Ajá. Seis. 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 Muy bien. Ahora. Siete. Uno. Uno. Ya, a ver cuántas tengo. ¿Cuántos polos me diste? ¿Cuántos polos me diste? Cuenta. Uno. ¿Cuántos polos hay? Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Ahora, ¿cuántas toallas? A ver. Uno. Sigue, pues, alcánzame, alcánzame. Dos. Si te escuchen, pues, los chicos. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántas toallitas hay? Este, Leandro, ven y cuenta. ¿Cuántas toallitas hay? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Ahora, ¿qué hay ahí? Para que me alcances, ¿qué figura son? Medias. Ya, alcánzame. También conocido como calcetones. Muy bien. Ya, contando. Muy bien. Uno. Dos. Uh-huh. Tres. Muy bien. Cuatro. Ya. Cinco. Muy bien. Cinco. Seis. Seis. Muy bien. Siete. Uy, ya está aquí nomás para pegar. Uh-huh. Siete. ¿Qué más? Ocho. Ocho. A ver, cuéntame. ¿Cuántos calcetines o medias hay? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Ocho. Leandrito. Y si yo quiero que haya diez acá, diez prendas de vestir, no importa que sean calcetines, polos, porque todos son prendas de vestir. Ajá. Acá, ¿cómo hicieras tú para que, cuántos le faltan acá para que se complete diez? Ah, bueno. ¿Cuántas prendas de vestir faltan? A ver, colócalos. ¿Cuántas prendas de vestir faltan para que nosotros contemos diez? A ver, jala de ahí y lo colocas. ¿Cuántas faltará? Dos. Ya, a ver, sí, sí, pone, pone, a ver. Uno. Ya. Jala, jala, no hay problema. Ya, o no. Colócalo ahí, muy bien. Colócalo. Dos. Llega. Ajá. A ver, ahora cuenta si hay diez. Cuenta si hay diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuántas faltó para que sean diez? Dos. Dos. Muy bien. Y ahora yo quiero que en esta fila, en este, en esta fila haya ocho prendas de vestir. ¿Cuántas faltará? A ver. Tú jala y anda contando hasta ocho. A ver, yo quiero que acá haya ocho prendas de vestir. ¿Cuántas faltará? No para ocho, chicos. ¿Qué piensan ustedes? Vayan pensando, chicos, en su casa o pregunten a su mamá. Mi mamá, ¿cuántas faltará? Vayan contando en sus deditos, no sé, o vean. A ver, ¿cuántas faltará para que llegue, para que aquí haya ocho? Está contando, Leandro está contando. Yo lo saco, te ayudo, ¿ya? Sí. Ya, pega. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, con ese. Cinco. Ajá, con este. Seis. Ya, ya estará completo. No. Falta. A ver, te alcanzo, ya. Siete. Ya. Falta. Ajá. Uno más. Ocho. A ver, cuenta. En esta fila queremos que haya ocho prendas de vestir. A ver, cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Muy bien. Miren, acá hubo solamente dos prendas de vestir, los toallas. ¿Y cuántos faltaron para que llegue a ocho? A ver, cuenta los que colocaste. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos faltaban? Seis. Muy bien. Faltaban seis para completar a ocho. Ocho. Muy bien, Leandro. Y la última. A ver, vamos a ver. ¿Qué te parece si, a ver, qué cantidad quieres que llegue? Te máximo hasta diez. Ocho. Ya está ocho. Ahora vamos a ver algo fácil, hasta cinco. A ver. Acá tenemos uno. A ver, completa hasta que llegue a cinco. Ponga una prenda de vestir. Uno, dos. Dos. Ya. Sigue. Tres. Ya. Cuatro. Cinco. Ya, hasta cinco. Nada más creo que dijimos. Muy bien, hasta cinco. ¿Cuánto me la iba a acomodar? Ya, muy bien. ¿Te acuerdas que había solamente uno, no? Ajá. Entonces, ¿cuántos faltaban para completar a cinco? ¿Cuántos pusiste? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos faltaban para llegar a cinco? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Y así, chicos, ustedes pueden seguir jugando con diferentes números, ¿no? Si yo quiero llegar al siete, si quiero llegar al ocho, entonces voy ubicando, voy contando, contando cuánto llega, cuánto falta para llegar a tal número. Bueno, ya, chicos, ¿ha sido divertido o no, Leandro? Ya, ha sido muy divertido. Muy divertido, chicos. Y espero que ustedes también en su casita hagan así y vayan jugando también ustedes al conteo, ¿ya, chicos? Bueno, chicos, esta ha sido una clase divertida para ustedes. Espero, pues, que les haya gustado. Y ustedes en casita también lo practiquen lo que hemos hecho, algo nuevo que les ha gustado. Y les espero hasta nuestro próximo video, ¿ya, chicos? Chao. Chao.